Un vela, un vela, un vela. ¡Vamos! ¡Vamos, vela! ¡Esa! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, vela! ¡Uh! ¡Bien ahí, eh! El equipo negro le está pasando el trapo al equipo verde. ¡Los primer palcos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo vino arriba del agua y te lo agarró, sutil? ¡Lo agarró, sutil! ¡Al lado de la lancha! ¡No es vela, eh! ¡No es vela, no es vela, no es vela! ¿Qué? ¡Atunazo! ¡Atunazo! ¿Atun? ¡Atunazo! ¡Atunazo! ¡Ya le puse! ¡Ya le puse! ¡Ya le puse! ¡Estás estrenando caña y reel! ¡Y multi! ¡Caña, reel, multi, todo! ¡Me parece que es tuna, eh! ¡Es tuna, eh! ¡Es tuna, eh! ¡Es tuna, tuna, tuna esto! ¡El vela ya hubiera saltado! ¡Es tuna, 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 tuna! ¡Es tuna! ¿Te sacó mucho? ¡No! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡El equipo verde está pasando al frente! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me había picado mi análtico! ¡Me había picado mi análtico! ¡Pero vio que salió así! ¡Ahí, a diez metros y salió así! ¡Se agarró! ¡Una explosión! ¡No me lo vemos! ¡No me lo vemos! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, je, 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 je! ¡No hagas eso! ¡No, no hagas eso! ¡No, no hagas eso! ¡Puedes perder el pescado y te cagamos! ¡No, no, hagas eso! ¡Puedes perderla! ¡No, no hagas eso! ¿Te pierden por la programación haciendo eso? ¡Los cago tromadas! ¡Los tiro al agua! había matado un herido linda estrenada que pegaba el guacho te dije boludo y tenemos mucha pesca con bait no con esto pero tiene que ser enorme que mierda de boludo ahí se ve un tuna 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 mira como viene que va a ser robado cállate la boca cállate la boca cómo va a ser robado un vela un vela no un atao hermoso atún guarda con los celos olvídate no un atao ¡Ahhh, tuna! ¡Eres robado! ¡Cállate la boca! Igual la foto... ¿Cómo va? ¡Perfecto! ¡La tuna! ¡A tuna y no enlatado! Los Comorada Lur Bueno, esta vez que dio resultado es Cano Lur Yo lo único que digo, ese color verde es que está ganando 2 a 1 ¿De qué marca? Especies de la R de ronca ¿Y la gorra de qué tiene que ser? La gorra de Pag y los calzones de Zona Pesca ¡Vamos los calzones de Zona Pesca! No, no El equipo que usaste era Zona Pesca Zona Pesca Es efectivo No perfecto Pero yo lo vi en Pesca Cobar va a ser más barato No, no, no ¡Vamos! No, no Ahí está otro, otro, otro Se me fue, se me fue Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, clavado, clavado Vamos Peter Dame Vamos Vamos que ahí está No perdamos tiempo Canolures 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 Guarda, guarda El pájaro, el pájaro Ay, ay, ay El pájaro Uy, uy, uy El pájaro, vamos El equipo verde Voy a cortar ahí, pará En el ancho abajo Y Peter Y Peter Y Peter Vos también Y Peter Y Peter Perfecto ¿Estás lavando? Si, obvio Gracias por clavar este pescado No, no, pasa nada Mirá, se lo puso el pájaro en el ala Bien Bien, mi equipo cazó un pájaro ¿Cómo está el de baite, eh? Jajaja Papá Oye, te tomó 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 Oye, 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 oye No, no, no se puede Si él quiere, pasarse para el otro lado ¿Cómo lo volteamos? Todo, Mario Tampoco era tan grande Estaba todo filmado ¿Se soltó o se tenía salado? ¿Se soltó o cortó? No se soltó No se chupaculo No, loco hizo la cosa bien ¿Se soltó o se soltó? El único que hizo la cosa mal Que no tuvo un pique, fuiste vos Se te enredo boludo Ahí está la tumba Ahí está la tumba Ahí está la tumba Ahí está Ahí está la tumba amigos amigos el equipo el equipo como nada vamos el equipo amigos 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 listo amigos amigos escuchame mirá como lo agarraste Nicolás un artista un artista un grau déjalo a eso para que lo vas a sanar Mirá, mirá, mirá cómo no está. ¿Me ves o no? Dale, Doc. Qué bárbaro. Che, Pedro. Imposible, boludo. Y vos por qué no viste ningún programa, boludo? Te cagás de la risa. Justo acá, se me viene la salgalleta. Pájaro. Vamos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, ahí vamos, ahí está. Vamos. ¿Quién dijo yo la vi? Vamos, ahí están. Sí, pero tengo una galleta. Vamos, ahí está. Vamos, ahí está. Vamos, ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Ah, está bien! ¡Ah, pero y los enzuelos también! ¡Pero Mariano, póngale la mojarra esa, Sevil! Sí, Mariano, estamos en el Sevil ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo andás, loco? ¿Qué haces por acá? No sé Viní en busca de pejarray, pero no sé qué pasó Acá ya está, eh Se olvidaron las líneas de tres hoyos Está bien para estar a Punto Blanco Vamos a ver cuál es más grande Espera, Punto Blanco Un momento Voy a apurar la sacada porque Si no mis compañeros van a quedar sin pescar Por mucho tiempo Voy a tratar de apurar Pero este sí que es grande ahora Yo opino que es el más grande de todas las jornadas de hoy Solamente eso les digo Hoy viene robado Después no se asombren A ver si lo perdemos A ver si lo perdemos, o lo agarramos de la cola Sí, sí, ahí está Ahí está, ahí está Aprestale la estrella, Javi Oh, 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 oh Viste una mancha grande Viste una mancha grande En algún momento En algún momento los con manadas tienen que andar No, no, ahí llegó ¿Era muy grande eso? Sí, no sé si es un pez vela o qué será Pero es neve Marlin, Marlin ¡Oh! Ahí sí es la mochó ¿Qué es el morfín? No, era un delfín ¿No? ¿Qué era? Un delfín Es que el delfín agarra el suelo No, bebé Él coge la carnais La coge ya Pero para acá así Ahí está ¡No! ¡No! ¡Sos un chonto! ¡Sos un chonto! 25 kilos El más grande ¡No filmes! ¡Evergüenza! El más grande de la jornada Nooo No se la va a contar No se la va a contar No se la va a contar ¡No se la va a contar! En el marco ¡Vacemos milenaros! ¡No se la va a contar! ¡No se la va a contar! Una pelea Oceano Pacífico, Colombia Ya rompió cintura Fractura externa Ya está cerca Dale Javi, dejate de romper los huevos Dale Este es el nuevo boga que tenemos que implementar allá Mirá ¿Qué pasa Peter? Uh, mirá No, no, no No, no lo puede entrar allá Se soltó Se soltó, se soltó igual, eh No, 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 no ¿Está filmado esa mala leche? No, no ¿Eso podés pescar? Sí, boludo Sí, boludo Fue muy ojo, boludo Me dice, tirá, tirá el día vamos a pescar Vamos a subir el pique arriba Yo les dije, eh Poné lina Fijate si no viene Saltó un delfín ahí ¿Qué pasa, gordo? Vamos ¿Te lo clavaron o lo pescaste vos solo, gordo? No, me lo dio Javi y ya todo regalado Ah, sí, bueno, viene ahí No, no, no Todo el, papá Me dijo, esto es un... ¿Y qué pasó con el otro pescado que tuviste vos? ¿Qué pasó con el otro? Nada, nada Nada, nada ¿O te lo chorearon? Te lo sacaron No, jamás chorearía nada Te chorearon el pescado Está filmado eso, ¿no? No Es delfrente de chorro Dale, gordo Tampoco es que está un gran atún Bajá con la caña y dale Métalo Tranquilo Mi primera tuna ¿Qué pasa, Peter? ¿Viene ahí, Peter, eh? Mirá No, mirá que tuna Vamos ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué pasa, Peter? Más 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 Hace un rato largo venimos a alta velocidad porque hay una ballena por acá. ¡Venga! ¡Venga! Gracias. Gracias. Esta zona debe estar llena de almejas, ¿no? Sí, almejas, congreso y todo. Bueno, primer día, Mariano, ¿qué te pareció? Cuatro puntos. Bastante flojo. Lojo el guía. Yo tenía la expectativa de un poco más de pique, pero bueno. Un poco más de pesca. La pesca es así, a veces se pesca, a veces nos pescamos. De la venta a la realidad, ¿cuánta distancia hay? Abismal, como de acá a la luna. De la venta a la realidad. La venta a la realidad. ¿Cuánta distancia hay? Cuatro puntos. ¿Cuánta distancia hay? El viento potaosos. Si te pareció. Lojo. 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 Gracias.